hola y bienvenidos a un nuevo vídeo iron long el día de hoy hablaremos acerca de la capnografía los temas que trataremos en este vídeo son la definición, los métodos capnográficos, los tipos de capnografía, la capnografía volumétrica que es en la que nos enfocaremos más el día de hoy el capnograma, las fases de la capnografía volumétrica, el análisis de CO2 por medio de la respiración y la aplicación clínica de la capnografía volumétrica, entonces qué es la capnografía esta es la medición de las concentraciones de dióxido de carbono en los gases que respiramos es importante mencionar que capnografía y capnometría no son sinónimos ya que la capnografía es la visualización continua de las concentraciones de dióxido de carbono en una onda gráfica llamada capnograma es decir como se ve en la primera imagen es la onda en cambio capnometría es la visualización de CO2 exhalado numéricamente sino una forma de onda es decir el número que podemos observar en el monitor como se ve en la imagen número 2 métodos vamos a encontrar métodos químicos y métodos espectroscópicos ambos se utilizan para realizar capnometría los dispositivos químicos se basan en un detector colorimétrico desechable y proporcionan estimaciones cualitativas del CO2 exhalado en cambio los dispositivos espectroscópicos utilizan una técnica o diferentes técnicas como es la espectroscopía IR infrarrojo ramán acústica y de masas y proporcionan datos cuantitativos sobre la concentración de CO2 expirado método químico los camnómetros químicos son dispositivos portátiles compuestos de papel filtro especialmente tratado en una carcasa de plástico que se puede conectar al tubo endotraqueal del paciente la cantidad de c2 presente en el gas inspirado y expirado del paciente se puede estimar observando los cambios de color en papel de filtro cada dispositivo utiliza una serie de colores para indicar las concentraciones aproximadas de co2 ejemplo tenemos el dispositivo que se puede observar en la imagen llamado portes co2 clip fue fabricada por smith medical canada y aparece en azul cuando el gas respirado contiene de 0 a 1% de co2 en verde cuando el gas es ala contiene del 1 al 2% verde amarillo para indicar una concentración de co2 del 2 al 5% y amarillo para concentraciones de co2 superiores al 5% método espectroscópico el análisis de co2 se puede lograr mediante técnicas o diversas técnicas como pueden ser la absorción infrarroja la dispersión ramán la espectroscopía de masas o la tecnología foto acústica siendo los caminómetros infrarrojos los más comunes y los que se han demostrado que han tenido mejor calidad a la hora de monitorizar los pacientes en ventilación mecánica existen dos tipos de sensores de caminógrafos o analizadores de co2 encontramos los tipo mainstream y sidestream los mainstream llamados de flujo principal o central son los más utilizados son sensores de co2 que se encuentran en el extremo distal del tubo rotraqueal y llevan la información a un dispositivo externo mediante una señal eléctrica los sidestream llamados de flujo lateral son poco utilizados se encuentran dentro de los dispositivos externos sin tener contacto con el instrumental del paciente estos toman una muestra de gas proveniente del paciente que es analizada y procesada en el interior del equipo vamos a encontrar unos beneficios en los dispositivos mainstream realmente son sensores que se encuentran en la vía aérea del paciente tienen una respuesta rápida en una forma de onda muy nítida y el lapso de tiempo es corto la lectura es inmediata y es los que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos actualmente como se observa en la imagen estos dispositivos se deben ubicar lo más proximal a la ye los sidestream tienen beneficios como que no necesitan sensores grandes ni calentadores en las unidades respiratorias tienen capacidad para medir el óxido enéctrico la línea de muestras desechable y se puede usar en pacientes no intubados se utilizan como una especie de cánula y está pues por medio de estas que se va a leer el COS exhalado en si la lectura se hace en el dispositivo pero realmente no se suelen encontrar en todas las clínicas u hospitales tipos vamos a encontrar a nivel clínico que existen dos formas de capnografía para medir el COS exhalado tenemos en tiempo y en volumen y como las conocemos comúnmente la capnografía convencional y la capnografía volumétrica la capnografía convencional mide la presión de CO2 en función del tiempo es menos utilizada ya que se fragmenta o segmenta cada parte de la respiración en cambio la capnografía volumétrica como su nombre lo dice se mide la cantidad de volumen de CO2 ambas midiendo que se conoce en la literatura como el entidad CO2 o la PETCO el término que se utiliza actualmente en la capnografía convencional como se observa en la primera imagen presenta generalmente 5 puntos que son el A, B, C, D, E pero no ha demostrado una buena monitorización a la hora de evaluar el CO2 expirado del paciente en cambio la capnografía volumétrica se puede observar de esta forma presenta tres fases que son las que veremos a continuación capnografía volumétrica esta se centra en el CO2 exhalado representado en relación con el volumen exhalado es la más utilizada en las unidades de cuidados intensivos en los pacientes que se encuentran intubados además de que la capnografía volumétrica ha demostrado ser una buena e importante herramienta para evaluar la calidad y la cantidad de ventilación capnograma volumétrica es importante saber que la concentración alveolar de dióxido de carbono es el resultado del metabolismo el gasto cardiaco, la percusión pulmonar y la ventilación entonces los cambios de concentración del CO2 reflejan la alteración de cualquiera o de todos los factores que mencionar anteriormente y esto se puede evaluar gracias a la capnometría volumétrica ya que esta nos permite la monitorización continua la producción de CO2 del estado de ventilación percusión de la permeabilidad de las vías aéreas como también del funcionamiento del circuito respiratorio del propio ventilador mecánico Fases en el capnograma se puede observar una gráfica con una curva la cual vamos a dividir en tres fases la primera fase que es la fase de espacio muerto anatómico la segunda fase que es la fase de transición y la tercera fase que es la fase de inicio Fase 1 esta es la fase de espacio muerto anatómico y como se da el primer gas que pasa por el sensor al inicio de la expiración procede de las vías aéreas y del circuito respiratorio por lo que no ha estado expuesto a intercambio gaseoso por ende este gas no suele contener CO2 por eso el gráfico indica volumen expirado pero no ganancias de CO2 que podemos interpretar si se prolonga la fase 1 nos puede indicar que hay aumento de la ventilación del espacio muerto y si llegamos a observar presencia de CO2 durante la fase 1 nos puede indicar reinhalación o que es necesario volver a calibrar el sensor Fase 2 Fase de transición abarca una mezcla de volumen de la porción distal de las vías aéreas y gas procedente de los alveolos que experimentan un vaciado rápido la pendiente de la curva representa la velocidad de transición entre el gas de la porción distal de las vías aéreas y el gas alveolar lo que nos proporciona información sobre los cambios de perfusión palabra clave perfusión y también sobre la resistencia de las vías aéreas que se puede interpretar si esta fase se prolonga puede indicar un aumento de la resistencia en las vías aéreas o que hay una discrepancia de la ventilación perfusión de pronto tendremos alguna alteración en esta fase Fase 3 Fase meseta esta fase representa la distribución del gas el cual procede en su totalidad de los alveolos que es donde realizamos el intercambio gaseoso el valor final del CO2 en la fase 3 se denomina CO2 al final del volumente conocido como la PETCO o la PETCO2 que se interpreta en la fase 3 una pendiente muy inclinada nos va a proporcionar información sobre la heterogeneidad pulmonar así como ciertas áreas pulmonares que presenten un vaciado muy rápido muy lento análisis del CO2 en la respiración el caminograma volumétrico también podemos dividirlo en áreas en tres áreas como de encontrar entonces área X que es la azul oscuro representa la eliminación de CO2 área Y que es la azul claro representa el espacio muerto alveolar y área Z que es la azul cielo representa el espacio muerto anatómico entonces el área X representa en sí el volumen real del CO2 exhalado con cada respiración como se puede disminuir esta PETCO si presentamos hipotermia sedación profunda hipotiroidismo parálisis y muerte cerebral total todas estas son situaciones que no reducen la producción de CO2 e inducen a la reducción de la PETCO también puede verse a reducción del gasto cateaco a la pérdida de sangre además puede ser indicativa de cambios del torrete sanguíneo en el área de los pulmones como por ejemplo la embolia pulmonar en qué casos puede aumentarse la PETCO suele deberse a un aumento en la producción de CO2 que puede guardar relación con fiebre septicemia convulsiones hipertiroidismo tratamiento insulínico todas estas nos elevan la producción de CO2 y se puede observar en la gráfica también el área Y representa la cantidad de CO2 que no puede eliminarse debido a la implicación del espacio muerto alveolar que sabemos que es el gas ingresa a los alveolos pero que no realiza intercambio gaseoso cuando puede aumentar aumenta cuando el espacio muerto alveolar aumenta y en qué caso aumenta en el epistema pulmonar en la distensión pulmonar excesiva en una embolia pulmonar en una hipertensión pulmonar y en una alteración por ejemplo el gasto cardíaco cuando puede disminuir este espacio muerto puede disminuir si todas estas alteraciones mejoran gracias a un tratamiento que fue óptimo área Z esta área representa un volumen exento de CO2 el cual no participa en el intercambio gaseoso y está compuesto por las vías aéreas el tubo endotraqueal y los accesorios artificiales todo eso es lo que compone el espacio muerto anatómico esto en el caso de un paciente que se encuentra intubado en la unidad de cuidados intensivos la expansión del área Z puede indicar un aumento de la ventilación del espacio muerto anatómico y se puede observar una reducción del área Z cuando disminuye el volumen del espacio muerto artificial y si reducimos también una PEP excesiva aplicación clínica a continuación veremos diversas imágenes que podremos observar en cualquier situación clínica signos del SDRA en el SDRA sabemos que la relación ventilación-perfusión está alterada y se observan cambios en la pendiente de la curva del capnograma volumétrico la fase 1 se vuelve más prolongada por el aumento del espacio muerto anatómico que provoca la PEP sabemos que en el SDRA las presiones tienden a aumentar la pendiente de la fase 2 disminuye debido a las anomalías de la percusión pulmonar y la pendiente de la fase 3 aumenta debido a la heterogeneidad pulmonar gestión de la PEP cuando la PEP es demasiado alta aumenta la presión intratorácica y la resistencia vascular pulmonar y disminuye el retorno venoso estos cambios se observan con facilidad en el capnograma el aumento de la fase 1 es indicativo del aumento del espacio muerto anatómico por eso lo observamos así con una PEP alta la reducción de la pendiente de la fase 2 indica la reducción de la percusión cuando tenemos una PEP alta esta va a hacer que los albelos se distiendan demasiado comprima los capilares alrededor y evite que se dé una percusión adecuada el aumento de la pendiente de la fase 3 representa una distribución errónea del gas que puede ser debido a un ajuste demasiado bajo o demasiado alto de la PEP maniobra de reclutamiento el capnograma volumétrico también nos sirve para evaluar la eficacia de las maniobras de reclutamiento y podría proporcionarnos información sobre el volumen pulmonar que hemos reclutado después de una maniobra de reclutamiento satisfactoria se debería observar un aumento transitorio de la PEPCO entonces es posible que la fase 1 disminuya ligeramente la pendiente de la fase 2 se incline más con la percusión pulmonar mejorada y la pendiente de la fase 3 mejora como resultado de un vaciado pulmonar más homogéneo resistencia respiratoria se han observado capnogramas volumétricos cóncavos en la fase 3 en pacientes obesos y pacientes con resistencia respiratoria aumentada los pacientes obesos como se observa la primera figura pueden presentar un vaciado pulmonar bifásico y una PEPCO mayor que la presión arterial de CO2 esa diferencia es un indicativo de que hay una variación mecánica y unas propiedades ventilación percusión alteradas el aumento de la resistencia respiratoria como se observa en la figura 2 podría reflejar una fase respiratoria lenta y una acumulación lenta de CO2 en los alveolos enfermedad pulmonar obstructiva cuando no puede realizarse correctamente una espirometría puede usarse la capnografía volumétrica como prueba alternativa para evaluar el grado de afectación funcional de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva como en EPOC asma fibrosisquística en el capnograma volumétrico de los pacientes con EPOC generalmente nos indica una prolongación de la fase 2 un aumento de la PECCO y una elevación continua de la pendiente sin una meseta en la fase 3 como se observa en la primera imagen donde la curva hizo la primera fase y la segunda se alargó y no generó ninguna meseta como se observa en la segunda imagen los pacientes con gran resistencia de las vías aéreas muestran una reducción de la pendiente de la fase 2 y una inclinación de la pendiente de la fase 3 como se observaría durante un broncoespasmo entonces también el capnograma nos ayudaría a evaluar la respuesta bronco dilatadora en un paciente que tenga un broncoespasmo como se observa en la imagen una desviación hacia la izquierda de la fase 2 indica una reducción de la resistencia y una reducción de la inclinación en la fase 3 es indicativo de una mejor distribución del gas y de la reducción del espacio muerto alveolar como también de una respuesta al bronco dilatador signos de embolia pulmonar la embolia pulmonar da lugar a anomalías en el espacio muerto alveolar en la camnografía lo podemos observar también aunque esto es controversial y nos debemos apoyar en la clínica del paciente también en los pacientes con oclusión vascular pulmonar repentina por una embolia pulmonar la fase 1 aumenta debido al incremento del espacio muerto anatómico la pendiente de la fase 2 disminuye debido a una percusión pulmonar deficiente y la fase 3 representa una meseta normal y una petco baja ya que se reduce el número de alveolos funcionales y en este caso la petco se reduce de forma repentina choque hemorragico el choque hemorragico es una afección por percusión que nos va a dar lugar a un suministro inadecuado de oxígeno y los nutrientes necesarios para el funcionamiento celular cuando hay un choque hemorragico el CO2 aspirado se reduce de forma drástica tanto la fase 1 como la pendiente de la fase 2 y la 3 van a permanecer inalteradas pero la petco disminuye debido al aumento del espacio muerto alveolar monitorización de la perfusión durante el traslado de paciente cuando estamos ventilando un paciente y necesitamos transportarlo también podemos realizar monitorización con la cartonografía si es que la tenemos pues a la mano y que podríamos observar si se nos reduce la petco nos podría indicar que hay un desplazamiento del tubo endotraquial que hay una reducción del gasto cardíaco que probablemente haya una embolia pulmonar atletasias distensión excesiva de los alveolos por ejemplo por una PEP muy alta detección de reinhalación el aumento del valor inicial durante la fase 1 es indicativo de reinhalación de CO2 que podría deberse a un problema mecánico y además tenemos que contemplar la posibilidad de recalibrar el sensor de CO2 o también de reducir los accesorios de las vías aéreas ya tendríamos que entrar a evaluar si es una reinhalación si es que se descalibró el sensor o si es que tenemos demasiados accesorios en el tubo del paciente y en caso de no necesitar alguno pues retirarlo y eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado recuerden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos en la descripción encontrarán las referencias bibliográficas y nuestras redes sociales